Buenas gente, vale, no te salen bien las flexiones, te gustaría que te salieran fenomenal, te gustaría mejorar las flexiones, este es tu vídeo. Para hacerlo necesitarás primero mantener una posición correcta del cuerpo, asegúrate de tener una contracción en el abdomen, un core fuerte, glúteos apretados y una alineación corporal perfecta. No podemos perder la alineación corporal para poder realizar las flexiones, la espalda siempre debe de estar en posición recta y las manos deben de estar alineadas con los hombros para poder realizar las flexiones correctamente. Segundo, el core manténlo activado, tenemos que intentar esta parte de aquí tenerla apretada y lo más rígida y fuerte posible. Además, nuestros glúteos también deben de estar apretados, la respiración es súper importante.